Hola, así que una vez está en el colegio y hay de eso una vez un compañero se cambió de colegio pero que se llama Alberto hay de eso una vez apareció un temblor un temblor y un compañero que se llama Diego él me dijo la historia y el temblor eso fue el otro día y eso está peligroso el temblor pero hay que hacer un plan hay que un plan hay que correr o llamarlo Paco lo que dinero pero el misterio apareció si pasa ese accidente que pasó el otro día pues he pasado un accidente o se pueden morir hay que tener cuidado pero hay que tener cuidado y por eso y por eso la historia ahora voy a mostrar rápido esto es por eso y él sabe yo soy niño gato y una y eso el temblor eso fue una vez pero ya pasó eso pero el temblor eso fue el otro día pero el mi pasado era que pero ya no pasado ahora 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 ya fue pero ahora yo 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 voy al baño eso y Gracias.